Hola chicos, no sé si me conoceréis pero soy Poxfony, me gusta comer zanahorias y en este caso estoy aquí para invitaros a que asistáis al casting en el KM Plaza, restaurante a las 10 de la mañana, pero el que no esté a las 9 no será admitido, para ver si os metemos en la película. Pensad que en realidad podríais ser famosos actores y quien sabe, os esperamos el próximo día 29 de octubre en el KM Plaza restaurant en Pastos, no dejéis pasar esta oportunidad, tenéis que estar allí a las 9 de la matina en O'Clock y durante un rato seréis objeto de algunas cuestiones y pruebas por parte del director, nuestro queridísimo amigo y famosísimo, director, PANDERASQUAM y su equipo de producción, al que falte le pondremos mala nota, así es que ya sabéis chavalotes, a sacar vuestra mejor cara.